¡Saludos! Hoy vamos a asistir al desempaquetado y primeras impresiones del Xiaomi Redmi Note 5A Prime. Este es el modelo que incluye 3 GB de memoria RAM, vamos a ver si enfoca bien, vamos a poner aquí el enfoque, y 32 GB de almacenamiento. Lleva el Snapdragon 435, me está fallando bastante hoy el autoenfoque, tiene una cámara de 13 megapíxeles y una pantalla de 5,5 pulgadas con resolución HD. Vamos a hacer un par de cortes aquí y ver que contiene la caja, vamos a ver, y vamos a ver el móvil por aquí. Vamos a abrirlo, y aquí tenemos, que es en negro y detrás es en plateado. Y aquí tenemos algunos manuales de instrucción, como vemos tenemos, vamos a dejarlo apartado aquí, la herramienta para sacar dos nanoSIMs, incluye dos nanoSIMs y una microSD, un cargador que es de carga normal, porque este smartphone creo que no tiene carga rápida, y aquí tenemos un USB, un conector USB, microUSB. Vamos a ver si contiene algo más, cosa que dudo. No, está todo aquí de momento. Ahora vamos a pasar lo que más me gusta a mí, que es quitar estas láminas, y vamos a quitar también la de aquí. Como veamos, tenemos detrás el sensor de huellas. Tenemos aquí la cámara de 13 megapíxeles con un sensor LED. El cuerpo teóricamente es de plástico, pero no lo aseguraría, así que lo vamos a comprobar y en próximas revisiones lo veremos. Tenemos aquí el botón de encendido, el de volumen, se nota bastante bien, parece que no se mueve. Aquí tenemos el altavoz, esto me imagino que será el micrófono, y aquí tenemos el microUSB. Por la otra parte, aquí tenemos para poner las tarjetas microSD y las nanoSIM. Aquí tenemos un sensor que me imagino que será el sensor para infrarrojos y el jack de 3.5 para los auriculares. No me gusta mucho esta aplicación, pero bueno, vamos a ver qué tal. Tenemos una pantalla de 5,5 pulgadas. Y vamos a encenderlo a ver qué tal nos va la cosa. Bueno, pues ya está empezando a cargar. Vemos que tiene MIUI 8 y vamos a ver si también tiene alguna que otra actualización. Os iré comentando a lo largo de estos días por mediante vídeos y también voy a subir en Instagram las fotografías que tome este smartphone. Os dejo el enlace a Instagram por si queréis ver las fotografías que voy poniendo y así podéis seguirme también en esta red social. Y también os iré contando en diferentes días, pues, qué metal me está pareciendo este móvil. Por último, comentaros que este será mi smartphone durante unos cuantos días hasta que lo analice. Utilizaré solamente este smartphone con todas mis aplicaciones y haré uso de él como hago de uso de mis otros smartphones. Sin poder comentaros la experiencia que he tenido con él. En Instagram, os digo, otra vez os dejo el link bajo, podéis tener ahí todas las fotografías que vaya sacando de este smartphone. Y podéis seguir la evolución que vaya teniendo con él. También, pues, haremos pruebas de juegos, pruebas de fotografía, de cámara, etc. Si queréis que haga alguna prueba en cuestión, pues, me lo dejáis ahí en la zona de comentarios para saber qué podríamos hacer más con él. Y, bueno, pues, si os ha gustado este vídeo, como siempre, no olvidéis darle me gusta, suscribiros al canal y darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones. Y si os ha gustado, también lo podéis compartir con vuestros amigos y redes sociales. Así que un saludo y nos vemos en un próximo vídeo.